Bueno, te cuento que acá una contra espectacular de Maldonado. Lo tuvieron que bajar a un metro afuera del área. El chico de la Cruz, que recién ingresó, Robinson de la Cruz. Entró sustituyendo a Juan Acuña, que estaba amonestado. Ahora hay un tiro libre que mete miedo. 32 minutos, 32 en los relojes. La blanca se quiere quedar con el Campeonato del Este. Tiene la posibilidad de pelota quieta. ¿Quién le pegará? A pronta para pegarle Figueredo. A pronta para pegarle Figueredo. No se la saca nadie el 7 de Maldonado. Leandro, Leandro Figueredo, 4 en la barrera. Allí el árbitro ajusta todos los detalles. Que sea, a ver que sea, le va a pegar Figueredo. A pronta todo. Maldonado, las gargantas se preparan para gritarlo. Es un tiro libre, peligrosísimo. 4 en la barrera. Barrera cortada y 2 de Maldonado. El árbitro da la orden. El arquero ve poco. 33 minutos. A Figueredo, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Maldonado! ¡Apareció el pibe Figueredo! ¡La colgó del ángulo superior izquierdo! ¡Voló! ¡Voló! ¡Golazo de Quimbo! ¡Pero la pelota se incrustó allá arriba! ¡En el ángulo mismo! ¡Maldonado quiere título! ¡Apareció Leandro Figueredo en 33! ¡Maldonado 2! ¡La bolleja 0! Tiro libre un poco sobre la izquierda, a 6 metros afuera del área y fue un diestro. El lateral derecho, Leandro Figueredo. Le pegó la pelota con mucha violencia y precisión al palo del guardameta, que dio el paso hacia la derecha y cuando quiso retrotraerse a su izquierda ya era tarde. La pelota dormía en la red. ¡Buena pegada a Figueredo! ¡Maldonado en sus 18 sepultos a 0! ¡Y está acariciando la Copa del Este! ¡No escuche fútbol! ¡Disfrútenlo en la 88-1! ¡Bueno! ¡Maldonado se pone 2-1 en el global! ¡2-0! ¡Qué tiempo vivimos en San Carlos Juánez! ¡Bueno! ¡Los corazones laten de un lado y del otro! ¡Todo el mundo de pie! ¡Nadie sentado en el Agro Pérez! ¡Pelota que va a caer en el área! ¡Fue el arquero quien va a buscar el cabezazo! ¡Va a poner esa pelota en el área! ¡El conjunto serrano lo quiere achicar a la diferencia! ¡Al centro las manos del arquero Rodríguez! ¡El disparo! ¡Hay falta! ¡Hay falta! ¡Se termina! ¡Se termina! ¡Maldonado va a ser campeón! ¡Se termina! ¡Maldonado va a ser campeón del Este! ¡Le va a pegar el arquero! ¡Así es! ¡Samuel Rodríguez! ¡Figura! ¡Salta el pueblo de Maldonado! ¡Manos que van arriba! ¡El griterío! ¡El aliento que se siente! ¡El Álvaro Pérez comienza a cantar! ¡Y dale, dale! ¡Y dale campeón! ¡Allí le va a pegar! ¡Terminalo Curbelo! ¡Terminalo! ¡Sí! ¡Maldonado! ¡Campeón del Este! ¡En su 18! ¡Maldonado es el campeón del Este en su 18! ¡Dio vuelta al partido! ¡Lo ganó por 2 a 0! ¡La Blanca! ¡La Blanca es el dueño del Este! ¡Los chiquilines de Maldonado! ¡Se quedan con el título del Este! ¡Leonardo Amarilla! ¡Ganó Maldonado y es campeón! Y te tengo que ser sincero, Juan. La piel se me pone de gallina porque alguna vez tuve la posibilidad de vestir la camiseta blanca, el yo blanco y la media blanca. Con el escudito de la ballena, también siendo un juvenil de la selección de Maldonado. Por allá, por los 80, dirigido por Julio Cabrio, los 80 y pico. Y bueno, hoy felicitar a este equipo comandado por Rubén y Guti y sobre todo por los borriones blancos, que hoy dieron una muestra de vergüenza deportiva, pero también futbolística. Maldonado es justo campeón a la ley de juego. Perdió 1 a 0 visitante, ganó 2 a 0 de local con un segundo tiempo muy bueno donde Maldonado fue superior. Incluso debió haber marcado los números más si hubiese tenido la fineza, la puntería. Maldonado, salud campeón en el sub-18 a todo el cuerpo directivo, a los dirigentes, a lo que tienen que ser los directores técnicos, preparadores físicos y financieros y sobre todo el plantel de estos jóvenes jugolistas que resaltar, desde los 11 que entran hasta los 5 que vinieron del banco de un plete, festejan aquí en el Estadio Álvaro Pérez, Maldonado, salud campeón del este sub-18. ¡Que suene, que suene la blanca! Porque Maldonado le da rienda suelta a la alegría el pueblo desde la tribuna con un marco espectacular de público en el Álvaro Pérez celebra, celebra el título de los gurises. ¡Dale, que suene la blanca! Le voy pidiendo conceptos a Walter Silva del título. Terminó una fiesta deportiva, también hay que punificar a la valleja, que supo ser un digno perdedor de este partido que realmente fue el 3-jams. ¡Bien! ¡Dale! ¡Vamos a estudios! ¡Que suene la marcha de Maldonado! ¡Es el campeón del Este, muchachos! ¡Dale blanco! ¡Dale blanco! ¡Dale toque y distinción! ¡Esperanza blanca! ¡Dale blanco! ¡Dale blanco! ¡Dale blanco! ¡Dale blanco! ¡Dale blanco!